Nos tenemos que decir adiós porque quizá jamás en la vida te vuelva a encontrar Nos tenemos que decir adiós porque esta vez será nuestra última noche de amor Capullito de rosa que tienes para mí Corazoncito mío, tengo que partir Aquí dentro de mi alma está lloviendo Como lluvia de llanto, lágrimas de amor Ya está la madrugada y empieza a amanecer Pero en mi triste vida parece anochecer Aquí dentro de mi alma está lloviendo Como lluvia de llanto, lágrimas de amor Ya está la madrugada y empieza a amanecer Pero en mi triste vida parece anochecer Aquí dentro de mi alma está lloviendo Como lluvia de llanto, lágrimas de amor